Oye, pero hablando justamente de los hijos, hay muchos que siguen los pasos de sus padres en la actividad profesional y tal es el caso del mago Frank, quien tiene la dicha de compartir el escenario con uno de sus hijos y él nos explica sobre esta experiencia de trabajar juntos. Lo escuchamos. Al mago Frank siempre se le ve con su inseparable conejo Blas, pero en la vida real tiene dos hijos jóvenes y uno de ellos es quien ha seguido sus pasos en el mundo del entretenimiento, aunque no precisamente en la magia, sino como actor. La magia que no era lo suyo, pues a mí no me afecta en nada, pero realmente yo quiero que sea él lo que es y además estoy totalmente orgulloso de toda la lectura que ha llevado, la disciplina, es un súper chavo. Y bueno, hablo en general de él, de su hermano, que son chavos de bien. El mago Frank y su hijo ahora trabajan juntos en la historia de Gazapo, la obra de teatro que lleva 14 años ininterrumpidos en cartelera interpretada y dirigida por Francisco y el apoyo de su hijo en la producción. Cuando él regresó de Nueva York, estuvo estudiando allá su carrera muy completa y todo, y cuando regresó hasta apenas me daba decirle, ¿no? Y hoy no te gustaría formar parte de Gazapo, porque es una parte muy importante de la obra, pero es muy corta, ¿no? Entonces a mí me daba pena decirle, pero cuando me dijo, ¡papá, claro que sí! La emoción y compartir escenario con mi hijo, pues no cualquiera tiene ese privilegio. Y terminé quedándome seis años en Nueva York, un año en Los Ángeles, y luego ya regresé a México, me invitaron a entrar al CEA, estuve en el CEA un año. O sea, siento que fueron como ciclos o como tiempos que se fueron como acomodando. Entonces tuve la oportunidad de hacer la licenciatura en Bellas Artes, o sea, así se llama en Nueva York, en Bachelor's in Fine Arts, con especialidad en teatro musical. Y pues bueno, pues aquí sigo dándole a la actuación, y justo este año empiezo a transicionar un poquito a la producción. Finalmente el mago Fran resaltó el amor por su hijo, y conmovido recordó los mejores consejos de su padre. Yo empezaba esto de la magia y ya empezaba yo a despuntar. Mi papá era un médico muy prestigiado, Enrique Suárez Velázquez, y siempre al doctor Suárez, el doctor Suárez, el doctor Suárez. Y un día me dijo, muy orgulloso, ¿sabes qué? Que yo siempre he sido el doctor Suárez, y a partir de estos días ya soy el papá del mago Franck. Porque llegando al consultorio y dice, mira hijito, él es el papá del mago Franck. Y me lo dijo con tanto orgullo, que me dijo, ya no soy el doctor Suárez, soy el papá del mago Franck. Y yo de todo corazón deseo que la gente me empiece a decir, tú eres el papá de Kilke Olmos y de Miguel Ángel Suárez Olmos, y ese va a ser el día más feliz de mi vida. Yo los quiero y los admiro mucho, a mis dos niños y al Panejoplas también. Para Blabla Show, Nash Cisneros.